Hay una concentración este fin de semana, Raúl Encinas, presidente de Humanidad, por la vida en Hermosillo, este primero de septiembre. Raúl, ¿cuál es la invitación? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias, Luis Alberto. Sí, tenemos una concentración para defender el derecho a la vida en el Estado de Sonora. Es el domingo 1 de septiembre a las 5.30 de la tarde en la Plaza Bicentenario. ¿Quién puede asistir? El objetivo de la marcha, defender a la vida, es la primera que hace. Son algunas, ¿no, Raúl? Sí, ya desde el año 2015 hemos estado realizando algunas manifestaciones, algunas concentraciones, marchas. En el 2016 casi 20.000 personas acudimos a una convocatoria de ese año a través de Poder Familia, a través de Humanidad MX, de Amarca Dalatido, del Frente Nacional por la Familia. Estamos solicitándoles a los nuevos legisladores que toman posesión el primero de septiembre de este 2024 que garanticen el primer derecho humano que es el derecho a la vida. ¿A los legisladores de Sonora o nacionales? A los legisladores de Sonora específicamente porque hemos visto que en varios estados de nuestra patria se ha utilizado esta figura de despenalización del aborto, cosa que es el asesinar a una persona en el vientre materno. Se cree que por ser de pequeño tamaño no tiene derechos y por supuesto que tiene derechos, aunque sea de muy pocos centímetros de estatura y de poco peso, tiene derecho a la vida, aunque sea pequeño. Bien, en Sonora, ¿en qué proceso se quedó? Hay algunas iniciativas que tienen precisamente la intención de despenalizar el aborto y ya se han despenalizado en varios estados por lo que se insistió en algún tiempo en la legislatura pasada, quizá no lo subieron a pleno ni nada, pero pudiera ser el siguiente estado, el estado de Sonora, ya se ha legislado sobre la eutanasia, es decir, yo, tú, Luis, pudiéramos ir a un hospital en nuestro estado y pedir que se nos practique la eutanasia. Nadie habrá que nos detenga, que nos diga, no, mira, vamos a ayudarte, etcétera, como pudiera ser a una persona que quizás esté aventando de un puente en un suicidio. No, el estado, el gobierno decide eliminarnos, pero como son leyes progresistas, le llaman, quizá el siguiente paso sea que no solamente lo pida la persona, sino lo pida el propio estado, decida por llegar a una cama de hospital público y decida quitarnos la vida, ¿por qué? Porque tenemos alguna conmovilidad, algún cáncer, alguna ceguera severa, etcétera. Para cerrar, por favor, con el mensaje, entonces, con la marcha de este domingo, ¿quién puede ir? Cualquier persona que defienda el derecho a la vida, Raúl. Sí, que serían prácticamente todas las personas que estamos escuchando, viendo el noticiero, por supuesto, porque los derechos humanos no se tienen por el hecho de nacer. Se tiene el derecho a nacer por el hecho de ser persona. Y estamos convocando, será una concentración directamente a las 5.30, frente a la Cámara de Diputados en el Estado de Sonora, en la Plaza Bicentenario. Invitamos a la sociedad civil a que nos acompañe para pedirles a nuestros legisladores que respeten, que garanticen el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Gracias, Raúl. Te agradezco mucho, como siempre. Y ahí estaremos cubriendo. Buenos días. Gracias.